Esta es una obra que está destinada a la refuncionalización, digamos, reacondicionamiento y ampliación del sistema de los desagos cloacales de la ciudad de Licuña Maquena, pero fundamentalmente lo relacionado con la planta depuradora. También, como obra complementaria, se construye una estación de bombeo más para poder ampliar una zona que hoy no tiene cloaca a través de un conducto de 640 metros con sus conexiones domiciliarias. Ese conducto es de diámetro 250, o sea, 25 centímetros, y no solo le va a dar cloaca a los vecinos que están ubicados enfrente a esa cañería, sino que va a permitir desarrollar las zonas allacentes. De esta manera, como dijo el señor gobernador, ampliando este sector y otros barrios más, Los Hilos y otro barrio más que en este momento no me acuerdo, como se llama, va a tener prácticamente, va a poder llegar a tener prácticamente el 100% de cobertura con el servicio de la red cloaca. Además de las obras estas mencionadas, como el colector este principal de 250 milímetros de diámetro, la estación de bombeo, está también, como se puede ver detrás de sus espaldas, la construcción de dos lagunas para que allí sean pretratados los líquidos provenientes de los camiones atmosféricos, porque hay zonas de que, si bien pretendemos que todo esté servido con el red cloacal, va a haber lugares donde todavía no va a ser factible por la poca densidad habitante, entonces allí van a ir los camiones atmosféricos a extraer su líquido cloacal en los pozos absorbentes que se colmatan y poder ser vertido en estas lagunas de pretratamiento para que el líquido ingrese al sistema de tratamiento de toda la ciudad, en una forma tranquila, en una forma moderada y pretratado. Es tal suerte que no altere el proceso de depuración de las lagunas existentes. Además, como decía recién, se construyen dos módulos paralelos al existente, perdón, un módulo compuesto por dos lagunas facultativas, lagunas que su proceso es aerobio para que no haya problemas de olores, como todo el mundo se ha sorprendido aquí, no hay olores, no hay mosca, no hay mosquitos, o sea, es un lugar de tratamiento como tiene que ser, adecuadamente, ya que la capacidad de la planta va a poder cubrir hasta 20.000 habitantes, 22.000 habitantes para ser precisos. Y también como complemento de eso, viene una cámara de cloración con su sala de cloración y una cañería de descarga al arroyo del ágil, porque hoy la planta que estaba existente no tenía su vertido, su disposición final de sus líquidos tratados. Hoy, a través de un conducto de 1.200 metros de diámetro de 30 centímetros, perdón, de 1.200 metros de longitud de 30 centímetros de diámetro, va a poder verter su líquido en el arroyo ágil, totalmente tratado y además desinfectado. ¿No perjudica al medio ambiente eso? No, al contrario, esto es lo que se recomienda para estos lugares donde hay espacio suficiente, son plantas de bajo costo de operación y mantenimiento y además resuelven el problema ecológicamente como tiene que ser. El único problema o el problema más grande que hay acá es cortar el pasto y limpiar las cámaras de reja de entrada, o sea que es algo sencillo, simple y naturalmente se va depurando el líquido a través de las lagunas. Y Genino, recién se habló del trabajo en Barrio Los Hilos con este dinero que acaban de entregar desde la provincia, ¿está previsto algún otro trabajo en este lugar? Bueno, hay que continuar con la construcción de más redes cloacales, de la ampliación a través de este conducto que nosotros estamos poniendo de 600 y algún metro de longitud y de 25 milímetros de diámetro, o sea que la obra continúa ahora con la red.